Dios les bendiga, como usted ha visto hemos estado una parte, dos partes, tres partes aquí compartiendo Estudio Profecía Bíblica para la Gloria en Nombre del Señor, así que vamos a estudiar Pero te dejo con el mensaje profético Tiempo de cumplimiento, principio de dolores, porque la iglesia se va El arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación Este es tu hermana Bolívaris, hablándote, que es el tiempo necesario Buscarlo mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que esté cercano Deje limpio su camino, vuélvase a Jehová Así que Dios les bendiga, seguimos con estos estudios Profecía Bíblica, he estado dándote una partecita, otra partecita Y ahora vamos a hablar de este tema Los ciento cuarenta y cuatro mil Dios te bendiga, saludos en esta hora A lo mejor tú me vas a decir, ya yo sé quiénes son Son los testigos de Jehová Eso es una falsedad Los testigos en contra de Jehová no son Bendito sea el nombre del Señor Ese es el primer punto Vamos a estar estudiando el tema Profecía Bíblica, los ciento cuarenta y cuatro mil Aleluya, y cuál es la función que ellos van a estar operando Usted va a conocer porque sí, sí, existen Sí, son unas personas separadas ¿Y quiénes serán? Bueno, en Profecía Bíblica, en este estudio Vamos a continuar Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Saludos a todos Buenas noches Espero que estén bien Y continuamos, ¿verdad? Usted me ve saludándolo de nuevo Pero el tópico continuado Aquí, yo no he parado Te di un videíto ahorita Te di otro video Y otro más Esperando que suban, ¿verdad? Porque el estudio Es de hoy, no es de mañana Es miércoles Pero a veces suben los videos tardes Y otros no me suben O me los tumban Y ya es otro problema Bueno Pero Vamos a proseguir Yo di un estudio muy bueno Hace un tiempo atrás Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo O sea, hace unos meses Hace unos meses atrás Miren, me lo tumbaron Pero nada Hablando del sello de la bestia Que lo digo sinceramente El sello de la bestia No es Lo que están poniendo por ahí Porque la gente piensa Que lo que Usted Y la salud Se está mencionando por ahí Eso es Eso ya la bestia Eso no es La palabra lo dice claramente Y hemos estudiado esto Vamos al tema Profecía bíblica Los 144.000 Sellados Lo primero Que son Los judíos Son judíos Son judíos No son Testigos En contra de Jehová La función Que ellos tienen Van a predicar El mensaje Cuando Acuérdense que la iglesia Se fue en el arrebatamiento Acuérdense que vienen Ciertos eventos Luego del arrebatamiento Y que todo Tiene su tiempo En profecía bíblica Y ellos Tienen una función Porque el mensaje Tiene que continuar Hay más almas Que se van a salvar Todo aquel Que no se ponga El sello de la bestia Luego del arrebatamiento No piense que la salvación O no piense Pues la última oportunidad Que tiene Solamente Es para los judíos No, 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 no Habrán personas Que no son judías Que van a recibir El mensaje A través de estos Instrumentos Pero ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Ellos van a dar El mensaje De Yeshua A Mashiach Pero ¿Cómo? Bajo la orden De Moisés Moshe en hebreo Y Elías Elías Y Moisés Otra vez Estarán en función Y los 144.000 judíos Que van a pregonar El mensaje De Yeshua A Mashiach En ese tiempo Profético De cumplimiento Bíblico Así que Bajo la orden De Moisés Y Elías Elías Van a estar Llevando El mensaje Los 144.000 judíos Que no son testigos En contra de Jehová Que tocan la puerta Y te dan el Líbrito Talaya Eso es una mentira Así que Ellos van a estar Predicando el evangelio Desafiando ¿A quién? Al falso profeta Y al anticristo Así que es muy importante Vamos a dar lectura Apocalipsis Capítulo 7 Verso 1 Apocalipsis Capítulo 7 Verso 1 Los 144.000 sellados Después Esto vi Cuatro ángeles En pie Sobre cuatro ángulos De la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra Para que no Soplace viento Alguno No habrá viento Alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Y vi también Otro ángel Que subía Donde este sol Y tenía el sol Y tenía El sello Del Dios vivo Y clamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes se le había dado El poder De hacer daño A la tierra A la tierra Y al mar Vieron Que los ángeles Obedecen La voluntad Del señor Diciendo No haga este año A la tierra Ni los árboles Hasta que hayamos Sellado En su frente A los siervos De nuestro Dios Aquí hay unos sellados Pero no es el sello De la bestia Aquí hay unos sellados Que son los 144.000 sellados Los judíos Siervos De Dios No estamos hablando Del sello De la bestia Ni nada de esto Vuelvo Y le doy lectura No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos Sellado En su frente A los siervos De nuestro Dios Y hoy el número De los sellados 144.000 sellados De todas las tribus De los hijos De Israel Escuche bien De la tribu De Judá 12.000 sellados De la tribu De Rubén 12.000 sellados De la tribu De Gad De las dos De la tribu Yacel De la tribu De Nestalí 12.000 sellados De la tribu De Manacer 12.000 sellados De la tribu De Simeón 12.000 sellados De la tribu De Levi 12.000 sellados De la tribu De Israel 12.000 sellados De la tribu De Saludón 12.000 sellados 12.000 sellados De la tribu De José 12.000 sellados De la tribu De Benjamín 12.000 sellados Entonces ¿Cómo confirmo Nuevamente Dónde está La tribu De Dan De ahí Sale el anticristo, esta es una de las confirmaciones para que entiendan, ahí no aparece y cuando está la bendición, deja acordarlo, como compara con una serpiente, la tribu de edad, de ahí es que viene el anticristo entonces, hablamos de unos sellos de unos sellados, pero este sello, es para los sellos de los 144 mil que son siervos de nuestro Dios son de la tribu de la tribu de los hijos de Israel, pero la tribu de edad no aparece porque de ahí es que se manifiesta el anticristo que no es estadounidense que no es ni es chino, ni es americano ni es español, ni nada ahí para que lo puedas entender ya te di un adelantito ok, proseguimos estos 144 mil van a estar son judíos es lo primero no son testigos en contra de Jehová no son estos falsos que van con una revista atalaya en contra de la palabra de Jehová y del Espíritu Santo y diciéndose que ellos son los sellados cuando está visto un testigo de Jehová sellado jamás jamás ¿verdad? así que es muy importante bueno pues proseguimos ya hemos dado lectura Apocalipsis capítulo 7 y ahí te hablan de los 144 mil sellados que son judíos si tú sigues creyendo que son los testigos en contra de Jehová eso es allá tu problema yo te enseño y cada cual decide agarrarse de lo que va a creer porque muchas personas van a decir no eso es mentira que si bla 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 bueno aquí te dice que son de las tribus de Judá no creo que los atalayas sean de las tribus de Judá y respeto a cada persona pero la falsedad y la falsa doctrina no voy a respetar falsas doctrinas porque son doctrinas de demonios bendito sea el nombre del Señor aleluya entonces es muy importante entender que estos 144 mil sellados no son los testigos en contra de Jehová son de las tribus de Israel y la tribu de Edad no aparece porque de ahí es que viene el anticristo como ya te lo he mencionado bendito sea el nombre del Señor viene un tiempo tan difícil tantos eventos como nunca que la humanidad y ya la ciencia está preocupada imagínese para esos tiempos va a ser terrible tantos eventos inundaciones terremotos el clima va a ser un caos más terrible lo que viene es algo terrible y que es lo que viene bueno estoy hablando ya que la iglesia se fue al arrebatamiento estoy hablando un tiempo de tribulación y la tribulación que va a descender bueno pues van a descender lo que dice la palabra las trompetas y las copas los juicios del eterno y no soplará viento como dice la palabra que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 7 no habrá viento sobre la tierra el nivel del agua aumentará y ya estamos viendo a la actualidad que el mar va aumentando que va a pasar al aumentar el nivel del mar para ese tiempo no para ahora escuche bien para el tiempo de tribulación y gran tribulación las islas desaparecen o sea va a desaparecer Puerto Rico va a desaparecer Cuba va a desaparecer Jamaica porque son islas sí porque el mar subirá tan fuerte que las va a hundir y esto es palabra del eterno pero esto no es para ahora esta profecía bíblica se cumplirá en el tiempo profético designado que no es ahora estamos hablando el tiempo ya de la gran tribulación para ese tiempo todo esto va a manifestarse entonces el salmo 14 1 nos habla dicen necios en su corazón no hay Dios hay muchos necios que se burlan de la palabra de Dios y dicen no eso es un libro soleto pues siga con su mentira usted crece su mentira pero deja los que quieren aprender que conozcan la verdad porque la verdad los va a hacer libre entonces gente corrompida negando y gente también científicos negando y que usan la madre naturaleza perdonando que yo lo hago jocosamente hablando así pero imagínese no puedo no puedo dar un discurso malga un estudio malga bendito sea el nombre del señor y las noticias la naturaleza es un desastre no 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 nunca dicen Jesús tocó y el señor mandó a juicio no dicen nada usted nunca va a escuchar los noticieros Dios envió juicio a tal ciudad porque Dios está llamando al arrepentimiento de las almas jamás usted jamás va a escuchar eso va a decir no la madre naturaleza está bien fuerte el cambio climático los científicos lo han comprobado los científicos no han comprobado nada lo comprobó la palabra y los profetas del señor y Dios todavía a través de una profecía está hablando sobre juicio a ciertas ciudades y los llama arrepentimiento y nos está llamando a cuentas a todos porque estamos en principio de dolores pero la iglesia no ha sido arrebatamiento y no estamos tampoco ni las copas ni la ira ni los juicios ni el sello de la bestia nada de eso ay hermana ay hermana pero es que ya están hablando de la bestia que ya está el sello que ya se lo están poniendo no te dejes engañar proseguimos es muy importante entender que la palabra todo tiene su tiempo y el tiempo para todo y el tiempo de las profecías se siguen cumpliendo pero cada evento tiene su orden así como el rompecabezas tiene para meterse la piececita en el orden así mismo es no es la que yo quiera acomodar sino la que la palabra ya tiene desde el principio de la creación y ante la fundación ya creada por el mismo eterno esto no es lo que yo diga ni lo que el hombre diga esto es lo que dice la palabra del señor escrito está así sea la voluntad del señor así que es muy importante entender que Dios sobrepasa todo el entendimiento humano y Dios controla todas las cosas su supervisión sobre toda la creación sobre toda la naturaleza y dimos lectura Apocalipsis capítulo 7 si usted quiere darle lectura nuevamente estudia Apocalipsis capítulo 7 3 y es un tiempo definitivo vamos a buscar Apocalipsis 13 también te invito Apocalipsis 13 vamos Apocalipsis 13 siempre agarramos un poquito por aquí un poquito por allá y vamos cada vez enfocándonos un poquito bueno Apocalipsis 13 seguimos me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas diez cuernos sus cuernos de diez diademas sobre sus cabezas y el nombre blasfemo y la bestia que viera semejante un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio poder y su trono grande autoridad y vio una cabeza como herida de muerte pero herida mortal y fue sanada escuche bien vuelvo y doy un poquito para atrás y la bestia que viera semejante un leopardo y sus pies como de oso no es que era un oso sino como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio poder en su trono grande autoridad y vio una de las cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se amaravilló toda la tierra en pos de la bestia ¿qué hizo? un milagro de resurrección que resucitó siempre el enemigo va a ser imitador usurpador y en la antigüedad sabemos que quien resucitó desde la antigüedad y quien resucitaba también los muertos es eso y que resucitó entre los muertos es eso entonces la gente se maravillaron por la bestia y dice en verso 4 que adoraron a la bestia y dijeron quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella o sea le elevaron que le dieron una gloria y que dijeron quien como ella que el señor reprenda el verso 5 dice que le dio boca y hablaba grandes cosas y la femia contra quien contra Dios de quien va a hablar en contra de Dios verso 6 lo dice terrible y el verso 7 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre la tribu pueblo y lengua y nación y el verso 8 le adoraron todos los moradores cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida aquellos que se dieron un sello con el sello de la bestia que el señor reprenda después vi otra bestia que subió a la tierra y traía dos cuernos semejantes verso 11 de un cordero pero hablaba como dragón horrible y ejerce toda autoridad de la primera bestia y la presencia de ella hace que la tierra y los moradores adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que le han permitido la presencia mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos lo que adorase y hacía a todos pequeños grandes y ricos libres y esclavos ¿verdad? que se pusieran la marca en la frente y en la mano derecha y ninguno pudiese comprar ni vender subir nada hacer nada si no tuviese el nombre de la bestia en la frente o en la mano derecha aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento sabe que es número de hombres bueno le dimos lectura Apocalipsis capítulo 13 completito muy rapidita porque quiero avanzar porque mientras más avancemos más usted va rapidito y usted lo estudia en su casa así que Apocalipsis 13 habla un tiempo definitivamente donde es un tiempo de tribulación terrible eso ya la iglesia hace rato se fue a un arrebatamiento usted tiene que entender que la palabra es clara y tenemos promesas del señor hay gente que dice no que eso la gente dice que si siga creyendo que no cuando suceda una de las señales que estamos viendo en la apostasía y vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2 pero respecto a la ley de nuestro señor Jesucristo nuestra reunión con él rogamos hermanos que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar muchos dicen Cristo no viene eso son arrebatamientos son mentiras mentirosos el que te lo está diciendo ni con tu base ni por espíritu ni por palabra ni por carta de nuestro sentido que el día del señor está cerca se ha de cumplir nadie os engaña de ninguna manera porque vendrá si antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición que está operando en muchos lugares la apostasía hoy en día se levanta un hombre llamándose pastor con otro pastor viviendo ahí en un púlpito y ahí te ponen las manos este de un pastor que que se viste de mujer y predica así y vemos muchas muchas señales muchas cosas que usted se queda con hacer posible apostasía totalmente cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto tanto así que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros decía ahora vosotros sabéis que es lo que detiene y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin que su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el ministerio de iniquidad siempre ha estado en la agenda del anticristo siempre ha estado manifestándose pero cuando la iglesia se vaya ahí sí que se va a manifestar por completo pero viene como un hombre de paz un nuevo orden global un nuevo orden de paz mundial y global entonces esta agenda dice claramente y seguimos en la palabra porque ya está acción el ministerio de iniquidad solo que hay quien lo presente y lo detiene la iglesia es la que detiene porque la iglesia sigue manifestando y proclamando la palabra de Dios inicio cuyo advenimiento es por satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos el enemigo es un imitador habla lengua avanza se sacude profetiza habla y da señales hace milagros falsos y cuanta cosa por eso usted no todo el mundo que dice yo hablo en Dios yo hablo en lengua yo me dejo poner manos cualquiera pues usted está en una vida desordenada tiene que pedir discernimiento humillarse y volverse a adivinarse de nuevo porque realmente hay gente que vive un desorden cristiano yo no sé que me cuento de dar cuentas al señor lamentablemente con todo engaño iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso Dios los envía un poder engañoso para que ellos crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que se creyeron a la verdad todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacen de la injusticia eso es palabra del señor esto es palabra del señor según de tesalonicenses capítulo 2 4 en adelante dimos lectura el anticristo va a exigir que se le adore y como la gente lo va a adorar una de las obediencias es poniéndose el sello de la bestia en la frente y en la mano que no debe hacer las personas no sellarse porque esa es la oportunidad que usted tiene para ser salvo el que no tiene sello va a ser tratado como lo peor como el peor criminal así que usted estudia apocalipsis capítulo 13 verso 16 en adelante siempre en las redes sociales el número 666 usted lo ha usado en www si no lo sabe cuando usted va a comprar algo déjeme ver si esto lo tiene si esto que está aquí bendito sea el nombre ese déjame lo encontrar acá ve la línea cuando usted compra eso que por ahí se escanea también tiene el número según estudio del 666 siempre es usado pero en ese tiempo acuérdese ya las cosas van a cambiar ni el cheque ni la TH nada de eso todo absoluto de esas cosas porque todo eso va a ser obsoleto y va a ser un nuevo orden una nueva forma de adquirir todas las cosas dejándote poner un sello pero perdiendo también tu salvación por la eternidad al punto que al final al final al final palabo de fuego junto con la bestia y el anticristo y todo regulo y el combo completo y todo el demonio que el señor reprenda así que es muy importante entender que el dinero va a desaparecer que se usará un chip y que hay que aprender a negarse a negarse y que los 144.000 judíos son de la tribu y la del que hablamos bendito sea el nombre del señor y la de Dan no aparece porque ahí está el anticristo donde se va a manifestar usted ha escuchado y vuelvo y lo repito hay una secta diabólica en contra de Jehová y ellos se llaman 144.000 judíos es una secta diabólica los testigos de Jehová y los testigos los testigos de Jehová no tienen ningún sello y no son ninguno de la tribu de Judá así que todo es una falsedad los 144.000 un punto es que ellos no son gentiles son judíos son de la nación judía de todas las tribus de los hijos de Israel de los patriarcas de Jacob muy importante entender que luego del arrebatamiento Dios no se puede quedar sin predicadores y la palabra va a seguir siendo predicada y Dios puso a estos 144.000 judíos sellados con el sello de Dios no con el sello de la bestia ni el anticristo ni nada de esto que luego del arrebatamiento vienen unos eventos terribles por el mensaje de la luz admirable que es Jesucristo va a seguir fluyendo a través de estos 144.000 hombres que van a traer un avivamiento como uno usa esta palabra que la expresan mucho en el cristianismo va a traer un despertar y cosas mayores harán estos hombres que Pedro y Pablo se quedarán cortitos como estos hombres van a ser usados como instrumentos trayendo convención de muchas personas en el planeta y va a venir la salvación a judíos y a no judíos que entregaron su corazón a Jesús en el tiempo de la aflución más grande donde ya la iglesia no está en la tierra sino que hace rato está gozándose allá en el tabernáculo en el tercer cielo porque luego que la iglesia se vea arrebatamiento va de fiestas a las bodas del cordero donde el Señor Jesús aleluya el cordero será aleluya Jesús va a ser coronado y también nosotros Dios nos va a tener una coronación aleluya pero hay que permanecer fiel eso es lo más importante entonces vuelvo y repito como el papagayo para que vuelvas y te lo grabes porque la tribu de Dan no sale porque de la tribu de Dan viene el anticristo y que significa Dan viene de la palabra de Daniel Dan que es juez el anticristo viene de la tribu de Dan no aparece nadie de la tribu de Dan y cuando usted se va a Génesis capítulo 49 verso 16 los de Dan servían y servirán en ese tiempo claro al anticristo así que es muy importante el grito que dio Jacob cuando dio la bendición del futuro a las tribus dice que Dan se comparó como el patriarca Jacob la comparó como la serpiente víbora junto a la senda imagínense acuérdense que el arrebatamiento es primero no es tribulación ni gran tribulación y después el arrebatamiento eso es un desorden primeramente el primer evento profético es principio de dolores luego arrebatamiento viene principio de dolores dolores de parto iglesia arrebatada luego todos los eventos que vienen así que todo tiene su orden cuando la iglesia se vaya Dios comenzó a que a levantar a restaurar Israel desde el año 1948 provocando un milagro para ese tiempo y el apóstol Kepa que es Pedro se va a quedar cortito con los milagros que van a hacer estos 104 144.000 judíos sellados vamos a darle lectura a la palabra del profeta Ezequiel capítulo 9 verso 4 Ezequiel 9 4 Ezequiel 9 4 yo creo que yo lo voy a detener aquí aunque puedo darle el estudio imagino pero como ya es tardecito y le he dado varios estudios por lo menos ya van escribiendo un poquito aquí un poquito allá y cuando vienen a ver seguimos Ezequiel 9 4 y le dijo Jehová pasa por el medio de la ciudad por el medio de Jerusalén ponle una señal a la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella claramente Ezequiel capítulo 9 verso 4 ya estaba profetizado de estos hombres de estos 144 mil judíos usados con poder y gloria trayendo un despertar provocando un avivamiento despertando a una multitud a que a volverse al señor entonces se saldarán de todas las naciones en ese tiempo porque estos 144 mil judíos sellados de la tribu van a estar pregonando el evangelio y lo más lindo es que llegan con vestiduras blancas todo que se salva llega con vestiduras blancas ahora la diferencia es que ellos van a llegar con palmeras que simboliza la palmera gozo así que todo el que llega al cielo para salvación va vestido de blanco no va a vestido de hígado pero ellos van a llegar con palmeras representando el gozo porque recuerden que ya el arrebatamiento pasó hace rato y ya están siendo salvos luego ya ha pasado olvídense el arrebatamiento pasó hace rato en media tribulación estamos hablando imagínense donde ellos sobreviven y se arrepienten y confiesan en Jesús y Apocalipsis 20 habla claramente donde van a decapitar los creyentes Apocalipsis 4 habla de 24 ¿verdad? que son el número 24 representa al sacerdocio representado a la iglesia y las palmas que simbolizan el gozo bueno te he dejado hasta aquí déjame ver si me convenzo yo a mí misma porque estoy cansadita me siento agotada pero vamos a ver si lo oye el de Almagedón así que esta es profecía bíblica y ya hemos hablado que los 144 mil no son los testigos en contra de Jehová así que esto es un tiempo de cumplimiento tiempo profético tiempo de buscarle mientras pueda ser hallado porque realmente la palabra se cumple cada día más buscarlo mientras pueda ser hallado llamarlo en tanto está cercano deje limpio su camino y vuélvase a Jehová el cual tendrá misericordia sea la chalón en tu vida y en mi vida